Si Suena Robertico, suena Cubo Mano Así na' más Y los metal de la nueva dice Tocca Tocca Amor, si me dejas Esa será mi condena Si cruzas esa puerta me romperás el corazón Sé que fallé y hoy te pido perdón Amor, si me dejas Esa será mi condena Si cruzas esa puerta me romperás el corazón Sé que fallé y hoy te pido perdón Amor, si me dejas Mil veces me pregunto Y mil veces me contesto ¿Qué sería si entieras el mundo? Sencillamente un hombre muerto Tienes calor, pasión Sencillamente mi respiración Si tú te vas Amor, llévate este corazón Pa' qué lo quiero Si solo sirve para amar y para vivir Si no te tengo No puedo vivir si no es amándote a ti Amor, si me dejas Si cruzas esa puerta me romperás el corazón Sé que fallé y hoy te pido perdón Amor, amor, si me dejas Esa será mi condena Si cruzas esa puerta me romperás el corazón Sé que fallé y hoy te pido perdón Amor, amor, si me dejas Salud, la music Si me dejas Yo no sé qué será de mí Me voy a morir Si me dejas Sé que nunca encontraré una que sea igual a ti Si me dejas De todo lo que tengo sin ti Soy un loco Si me dejas Gálate un poquitico más Un poquitico más Dame otro poco Vamos Sube la mano Hey Sé un la music Muchacho, dice No me tarde de la noche Sube la mano Así de más Amor, si me dejas